Esto es Proyecto Sonidero.com ¡Pancho! ¡Pancho Cristal me llama! ¡Ah! ¡La llegó Marcado Luisito! ¡Luisito! ¡Y la princesita Lea! ¡Vámonos palmires! Para mi compañero. ¡Allí en la mano chinero de la Merset! Llegó en los cementos de calidad Bernabaca, Morelos Vaya papá Para el chaleco, el lecho El chicharrón Daba la mano a Bragasillo Ejidos de Huipulco Ay mira mi chico, compadre Para hacer lo que vamos desde ahí Dale vieja ¿Sabe para el niño? Huálfalo Sin amor, el enano ¿Vamos para dónde? ¡Para el pantera! Dale cruzan poquitos Allá en Texcoco, qué bonito el Texcoco Todos los pedrados El toño de la calle 5 para mi niña Mari ¡Ah, Mari! Mira qué sabroso ¿Cómo se llama? ¡Pancho! ¡Pancho, Pancho, Pancho! Cristal Que yo le he leo Y me lo mueva bien Hasta para mi cardano El famoso Jimmy de la Argentina ¡Pancho, Pancho, Cristal! ¡Eh! Descargue en el Village Descargue en el Village Pancho, 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 panchito Mira que bonito baila mi perro Están los balones de jalas flacos Jesús, Susi, Nachi, Gaby El boxe, allá en Chicago Mira que sabor Sifoné Venga lo que me gusta papá Sifoné Para el cubano, Melancio, Luisito Pich El bol a conga Oscar Villegas, Lenny, Santanero Lalo, Lalo Prueba revienta Atisha Toma las tragas de los chiles y los labios Bueno, Cris y Diz Atisha Vámonos Esta noche es preciente La familia Peralta de San Pablo y Zapalapa Y la alcancía de mi compadre Lival Ahora nos vamos el domingo ¿Qué? Ale, Pancho Y los gemelos, merenda Chaparrito Ya creciste Rompe la mamá Para Javier y Pilar Saludos hermano Vámonos Vale, Pancho Ahí está presente el André Para André Ligales de la Correa de los Chávez Y San María Larrajera Qué bonito Vale, Pancho Para Mariano 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 Lava Ay, 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 papá Ella es Simón Bombón Ya está mi niño Julius, papá Bueno, si viene mi niño Julius No, no, no Rápalo, Julius Para toda la flexibilidad Hoy está presente el famoso Geo Saludos para él Tropical Dente Radio Pancho Adentro Pancho Adentro Sonido Simón Es muy buen rollo Mira cómo baila Paloma Para Michabáhuac Chiquimarcos El más inodoro de la zona Sur, Oriente, Poniente Sintoniza Sinturre.com Proyecto Solidero Para que la goza la lleve Para San Sabrosita Para Mariano Para el sabor Rámbelos buenos Rámbelos mix Ya están bailando los coquetos Mira qué coqueto Rámbelos Ya están sudando Aprende cabrón Ya llegó Tollito Mi compadre Macono Chicao Acá Pancho Grisal Para Claudia Ya llegó mi Claudia Directamente desde El barrio de Tepito Qué bonita transmisión Dali Huertulco El Chiles 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 Es ese güey aquí Dalito Recona Dalito Cárdena Es que se hacen las luchas El Emilio López El Emilio López Mira mi Memo Mira mi Memo Y su Zambal Que es por la noche Así se llama su organización Mira mi Queca No se mueve de ahí Na 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 Vámonos pa'l Nietzsche Qué bonita canción Para pues este turno musical Con todo cariño Darle sabor y ritmo De verdad que estamos muy alegres De ver a tanta gente gozando En esas Noches abrochas Es un trago de Tito Cortés Y se va a dedicar a mi compadre Macondo Que viene a promocionar Su gran aniversario De las fiestas de carnavales Allá en Tracterco Tláhuac Poli March La Changa Ahí vamos a estar con el Berraco Y la Rumba Caliente El 27 Para mi niño Milagros Para Macario el de las Campanas Macario Para todo el Club del Montón Mi compadre Lalo Toda la comisión bailadora Que siempre está bailando Aquí en el Salón Caribe Ahora nos vamos con Tito Cortés Qué bonita rumba Para Marcos Marquitos La que Julius Loe La rumba se toca así ¿Cómo se toca? ¿Cómo? ¿Cómo? Quitando Eso Para Juara Charo La rumba se toca así La rumba se toca así Con palo y mi tambor Ahí está mi carnalo el Chipote Y su chino de Trinos Capales Ahí está mi titina Linares ¿Cómo se toca la rumba? La rumba se toca así Corriendo Corriendo Quitando Para Juara Charo Aquí está un calor y chino Para Cris Y su chino de Trinos Capales 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 La rumba se toca así Chiqui Marco Ya está chupando Chiquiiteando Besos a la queca Ay mi chequeca A ver si ella se movió Vamos a la queca Para que el huanguangu Se me ve Ahí está mi puche Se sale pa' mí La rumba tiene sabor sabroso Y en las dos de la noche Cuando un malangue La rumba tiene valor Todos los calaveras y el chaparro Ya párate Para mí Y en su diablo La rumba Sonido Sibony Mira que sabrosa baila la mamá Para Martito y Merquitos Para la mano y esa paluca Y la juera Para los noyos y Manuel Esta noche Y sus y los mayores Dale mi chucho Está cubano Él es asocio De los Nati Kids Él es güey y sus nenas Tiene un chingo este cabrón Te faltó el bischi La queña de Guarrabaja Morelos Un saludo Fonibulín Muy bonita rumba Para papá Para mi chamanco el falcho Toma la banda Para Paquito Pamao Para la piano Pamao Ese hermanito para Mi caperuchita roja Buena Laucalpa Julio Loe Buena Peruanita Les espera hasta el jueves Venga las trompetas Tito Para papá Mira que sabroso suena Venga mi chamanco el rumba Parampa Ahí está El amo y señor De Salón Caríe Chimbombo Chimbombo Papá Vaya para el cachetón De Huacarco Para el negro y los cibadanos De Garazón De Huacarco A ver los azapados De las salinas 24 de enero Ahí va Para mi comadre Susy Mira que sabor ¿Dónde andas comadre? Montamos ese cita Para Susy de la democracia A que sabor Ahí Ahí está mi niña Cintia Gózalo Cintia Pero ese cito Es pa' tocarme Para Pincecita Rey Luis de Gelsa de Oriente El maromero Cachadito Amiga Norma Ahí están mis compadres Apúrales Si tengo un quinta rumbero Yo tengo un quinta rumbero Dale la floja de chibonera Papá Mira la vez La rumba tiene Mi sabor La rumba tiene Mi sabor Milagro Que bonito Pianote Anita Ahí le va Anita Ahí estaba La chica del tarón Que rico baile Mi chica del tarón Se ven los sacopanes Que ven el caribe Escribo del montón Juanito Mi compadre Para Macario De las campanas Trapo Mix El negrito El negrito La rumba tiene Azul y rosa Más rosa que azul Mira que sabor Tito Cortés Para papá Para el maromero Cachaito Y junto En el río blanco Todos los activos De antaño Que recuerdos La mano de la conga Desde antaño Para el falcho El pecho J.B. Felipe López Julius Linares Ahí está La chica Ahí está Para la mano De las cuatro bodegas El Toro Y el Malnotas El observatorio Y mi compadre Macondo Producciones Nos vamos A Los Tarros Allá con El Macondo Los Tarros Tania Estrada Con lotas compulsivas Balón Balón Demolición Es el cuidado Ten cuidado Ten cuidado Mario Navarrete La rumba tiene valor Ajá El primer invitado De la noche Salido de la conga Mi amigo Pedro Pérez Para el sonido Vao Que nos dé por interrer El sabor Parapapá La rumba Alejandra Carmona No, ya quisiera Qué bonito Tengo un quinta Rumbero Yo tengo Un par de Rumbero Parapá Mi cará El Charly De la zapata Parapá La rumba La rumba Tiene valor Rumbero La cola Llega Hasta Circuito Interior Ya nos caemos Allá abajo Hay más lugar La rumba Tito Cortés Qué bonito Suena San Pito Para el Piri Piri Viene del Guerrero Sale Esto es Proyecto Sonidero Punto com does 就是 Amix Hay más lugar Llega Hay más lugar De la razón Best Llega express